Elimina toda la caca atorada en tu organismo, combate el estreñimiento, baja de peso y más. Este remedio casero tiene antioxidantes, vitaminas y nutrientes que nos ayudará significativamente a mejorar la salud de nuestro cuerpo y eliminar cualquier residuo que no necesitemos. Para este remedio casero necesitaremos semillas de linaza. Las semillas de lino son ricas en propiedades que ayudan al sistema digestivo a funcionar bien, pero también contienen los vitaminas y nutrientes necesarios para todo el organismo. Este alimento está lleno de componentes capaces de beneficiar el funcionamiento de los sistemas inmune, nervioso y sanguíneo, entre otros. Pero uno de los beneficios que ha hecho popular a esta semilla es la ayuda que aporta al sistema digestivo, pues soluciona numerosos trastornos digestivos. Entre ellos, el estreñimiento provocado muchas veces por una mala alimentación. Ahora que sabemos sus beneficios en una taza agregaremos agua hervida. Agregamos una cucharada de semillas de linaza. Dejaremos reposar por unos 5 a 10 minutos. Luego de ese tiempo pasamos por colador. Agregaremos el zumo de medio limón y mezclamos bien hasta que se incorpore por completo estos dos ingredientes. Listo modo de toma tomar dos veces al día media hora antes del desayuno y media antes de la cena. Si eres persistente con este remedio en unos días lograrás eliminar todos los desechos acumulados en el organismo. Y al mismo tiempo habrás acabado con el estreñimiento por completo. Si llegaste hasta aquí comparte y sígueme para más remedios para tu salud.